Hola, ¿qué tal amigos? Son prácticamente las 10 de la noche y vean las temperaturas actuales alrededor de nuestro estado y prepárese para lo peor. Les tengo el pronóstico del tiempo más exacto en breve. Además, la escuela que educó a George Floyd en su adolescencia realiza una emotiva vigilia. Tendremos cobertura en equipo a horas del sepelio. Y tras la repertura económica, Texas siente ya los efectos con un alto índice de personas hospitalizadas por COVID-19. Más en solo minutos al terminar la reenalización. Más en solo minutos al terminar la reenalización. A las 10, 9, centro. Número 1 en Houston a las 10, sin importar el idioma. El vivo, noticiero Telemundo, Houston a las 10. Comenzamos con noticias de última hora. Un ciclista quedó atrapado debajo de un autobús metro al ser atropellado por el chofer. Sucedió entre las calles McGregor y Scott en South Houston. Bomberos lograron sacarlo de la pesada unidad y fue transportado en condición estable al hospital. Bienvenidos. Hoy ha sido un día saturado de emociones. Miles de personas llegaron hasta una iglesia del suroeste de Houston, donde yacen los restos de George Floyd. Mañana será su sepelio. Tenemos cobertura en equipo con Arleti González Chile. Ella nos tiene imágenes del evento de recordación celebrado esta noche en la preparatoria donde estudió Floyd. Remy Chávez con los esfuerzos para unir mediante la oración a la comunidad. Y Luis Gerardo Núñez con el recuento de lo vivido hoy en el velorio. Vamos contigo primero, Arleti. Cristala, muy buenas noches. La preparatoria Jack Yates aquí al sur de Houston fue el epicentro de una emotiva vigilia para honrar la memoria de George Floyd. Todo este campo deportivo que ven detrás de mí estaba repleto de personas, compañeros de clase de Floyd, sus vecinos, sus amigos, miembros de la comunidad y hasta sus hermanos y su abogado hicieron acto de presencia. Vamos a ver esas imágenes de lo que aconteció el día de hoy aquí en esta preparatoria. De hecho, la preparatoria de la cual se graduó George Floyd en el año 1993 y aquí fue una estrella del baloncesto y del fútbol americano. Esta noche durante esta vigilia hubo momentos muy emotivos. Uno que nos tocó el corazón de hecho y que provocó lágrimas fue cuando pusieron en la pantalla grande un video de Floyd con fotografías desde su infancia hasta su edad adulta. Otro muy simbólico fue cuando la multitud puso su puño al aire como muestra de solidaridad y de unión. Y por último, cuando el reloj marcó las 8.45, todos guardaron un minuto de silencio hasta las 8.46. Y es que, como bien sabemos, fueron 8 minutos con 46 segundos los que Floyd estuvo en el suelo en ese video suplicando, no puedo respirar. Es que él nos deja un mensaje y también un gran cambio para la sociedad y especialmente para esta gente que muchas veces sufren por muchas cosas que la sociedad no es capaz de mirar. Antes que lo perdonen tenemos que admitir que tenemos que ser mejor. Así que para mí, siendo un inmigrante y siendo una persona que quiere mucho servicio público, me ama andar aquí con mis policías y con las personas. Tenemos que destruirnos unos a los otros. Como vieron, a esta vigilia también llegaron funcionarios locales y líderes religiosos. Cabe destacar que esta noche se recordó la vida y el legado de George Floyd, quien ha despertado muchísimas protestas históricas, una lucha social gigantesca, pero también que ha impulsado el cambio. Esta noche, de hecho, se anunció una beca estudiantil en nombre de George Floyd. Es la información que tenemos en vivo desde el sur de Houston, Arleti González, Chile, Noticiero, Telemundo, Houston. Precisamente, Arleti, esa beca es de la compañía matriz del Telemundo, Comcast, que se comprometió a donar 5 mil dólares al fondo de becas George Floyd, que ayudará a estudiantes de 12º grado de Yates High School que quieran estudiar alguna carrera en el mundo de las telecomunicaciones. Solo a las 10, un grupo de pastores del norte de Houston decidió convocar una concentración, no para protestar, sino para orar, para que llegue la calma a la ciudad. Remy Chávez se nos une en vivo y nos cuenta sobre la participación de varios agentes de policía en este evento. Remy. Sí, Cristal, y es que esa sensación de enfrentamiento, si se quiere decir así, entre oficiales de la policía y la comunidad que ha reinado en los últimos días, esta tarde quedó de lado y se le dio paso a la unión. Nosotros oramos juntos, sentencia este pastor frente a algunas decenas de personas en el norte de Houston reunidos, movidos, por el sentimiento que les ha generado la muerte de George Floyd. ¿Cuántos aquí creen, como yo, que nosotros nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir? Cuestiona el pastor Tim Dixon, promoviendo la concordia y el encuentro entre todos, incluyendo en este caso a los oficiales del departamento de policía de Houston. Esto nos tranquiliza a ellos igual que a nosotros. Es muy bonito ver que ellos están rezando por nosotros, porque nosotros también estamos rezando por ellos. Una de las asistentes al encuentro por la oración opina que necesitamos unión, necesitamos paz, necesitamos a Dios. Y pues la ciudad de Houston se sigue moviendo hacia adelante en darle honores, rendir homenaje a George Floyd. Esta noche el edificio de la alcaldía se ilumina con los colores justamente de la escuela preparatoria en donde se graduó en nuestra ciudad. Ese reporte que tenemos en vivo desde el centro de Houston, Remy Chávez, Noticiero Telemundo, Houston. Remy, a propósito, dos prominentes líderes religiosos de Houston, entre ellos Joel Austin, tuvieron un conversatorio sobre racismo, injusticia social y el papel de la iglesia. Austin, pastor del Lakewood Church, dijo que son tiempos extremadamente difíciles. No se trata de un asunto político, sino uno humano, opinó, durante el encuentro que sostuvo con el pastor John Gray, quien recordó el momento cuando unos policías aparecieron de la nada en su casa. La conversación fue publicada en YouTube. La iglesia Fountain of Praise, al suroeste de Houston, se abarrotó de personas, familiares, amigos y quienes ni siquiera lo conocían en persona, asistieron al velorio público de George Floyd. Luis Gerardo Núñez está en vivo con las imágenes. Luis Gerardo. Cristal, miles acompañaron a la familia contra todo pronóstico porque primero, estamos en pandemia, habían estrictas medidas de protección para entrar a este templo. Segundo, el calor. Miles esperaron su turno abajo del sol. Volvió a casa donde creció, pero sus restos, en carro fúnebre, sonrisa a brazos no recibió, sino un ataúd abierto a cuerpo presente. No solo le lloró su familia, ríos de gente. Un sentimiento al despertar de una lucha impulsada por su muerte. Que nadie se esté viendo por color, porque todos somos humanos, ¿verdad? Todos somos humanos. No hay nada de diferente a ellos. Yo, mi sangre es roja, la sangre de ustedes es roja. Todos somos iguales. No importó el sol, la sombrilla cubría. Botellas de agua debajo de la carpa intentaban refrescar, aunque algunos no soportaron el calor. Filas y filas. El respeto de oficiales de la policía. Del gobernador también, hasta compartió con familiares del difunto. El alcalde Turner también estuvo en el homenaje público. Hay gente de color, de diferentes razas, entre la gente latina y también ahí se discrimina entre nosotros. Velorio en pandemia. Antes de entrar, revisaron temperatura, el cubrebocas, parte de la etiqueta, vestimenta. Entraban al templo Fountain of Praise en grupos de 15. En total, 6,362 personas acompañaron a la familia en su dolor. Y lo que ven en pantalla, la ruta de esta caravana fúnebre el día de mañana hacia el cementerio Houston Memorial Gardens en Perlin. Pasará por el periférico 8 hacia la salida del Boulevard Cullen. Esta calle estará cerrada al tráfico durante el sepelio. Si alguna persona quiere acercarse a la zona caminando, puede hacerlo, eso sí, sin bloquear la vía pública. Luis, es así como mañana cerrará un capítulo en esta historia, nosotros tendremos cobertura especial del funeral privado de George Floyd a partir de las 11 de la mañana. Tendremos nuestro equipo de reporteros y fotoperiodistas destacados en distintos puntos para traerles todos los ángulos. Advertencia por calor, hoy sí que se ha sudado en Houston, Carlos Raúl. Y prepárese para el día de mañana, porque si le pareció cálido el día de hoy, realmente mañana debería ser un día extremo en cuanto a temperaturas. Vean ustedes, son las 10 de la noche ya y así se muestran las temperaturas en todo nuestro estado. No estamos solos bajo esta ola de calor, pero vean ustedes, en Houston se caracteriza, ¿por qué? Por tener mucha humedad y vean cómo se siente, Houston 94 grados, en serio a las 10 de la noche, 94 así se siente, de igual forma en Galveston 94 grados, en Anglinton 89 grados, en Huntsville 92. Y déjeme decirle, lo peor está por venir, el calor intenso debería recrudecerse aún más, un sistema de alta presión estará estableciéndose. Así que en nuestra próxima intervención estaremos hablando de más días agobiantes y muy peligrosos en nuestra zona. Serán temperaturas que estarán muy cerca de récords previamente establecidos. Y déjeme decirle, esta advertencia de calor, ¿hasta cuándo se extiende y cuándo mi pronóstico vislumbra un alivio? Lo destacaremos en nuestra próxima intervención, justo a las 10 y 17. Nuevo esta noche, cinco concejales de Houston exigen una reforma inmediata en el Departamento de Policía de Houston. Le enviaron una carta al jefe Arturo Acevedo y al alcalde Sylvester Turner, en la que plantean 19 puntos a modificar. Por ejemplo, acceso comunitario a una plataforma que provee información sobre quejas sobre policías. La misiva fue firmada por los concejales Edward Pollard, Jerry Davis, Caroline Evans, Tiffany Thomas y Marta Castex. En la Casa Blanca, el presidente Trump se reunió hoy con representantes de sindicatos de policías, dos fiscales, un alguacil y un sargento. Trump les prometió que no habrá tal cosa como el desmantelamiento de los cuerpos policíacos, al tiempo que cuestionó las intenciones de la mayoría en el Consejo Municipal de Minneapolis, que quiere disolver el Departamento de Policía. Para Trump, son los agentes del orden los que han permitido vivir en paz. Dijo que hay algunos que son policías corruptos, pero que el 99% son buenas personas. En Dallas, la cadena de restaurantes Zonic se disculpó públicamente luego de que uno de los empleados le pidió a seis adolescentes afroamericanos que abandonaran el lugar, mientras que no hizo lo mismo con un grupo de blancos. Se dice que incluso los amenazó con la policía. Ayer, varias personas protestaron a las afueras del establecimiento. Familiares de los afectados dijeron que están en diálogos con Zonic para que pueda prestar un mejor servicio a la comunidad. Hoy en Texas, reportó un número récord de hospitalizaciones de pacientes infectados con COVID-19. Actualmente hay 1,935 habitantes recluidos, según el Departamento de Servicios de Salud. Un infectólogo de la Universidad John Hopkins cree que son las cifras de personas hospitalizadas las que dan una mejor idea de si están o no funcionando las normas de reapertura económica de los estados. Se informó que aun cuando la cantidad de tejanos en hospitales va en aumento, hay más camas, 1,600 disponibles en las unidades de cuidados intensivos y sobre 5,800 respiradores en el estado. El riesgo de contagio de coronavirus por asintomáticos es muy bajo, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud. Mencionó que los gobiernos deben enfocarse en aislar a las personas que ya están contagiadas. Destacan que aun cuando puede haber cierto grado de transmisión, esta no es su principal fuente de preocupación. Esto contradice, sin embargo, los estudios preliminares que advertían la propagación del virus por personas que no habían desarrollado síntomas. Menos de la mitad de los estadounidenses están siguiendo las recomendaciones federales para informar sobre casos y muertes probables de coronavirus. Lo que de acuerdo a un reporte del diario The Washington Post podría significar que los reportes están muy por debajo de la realidad, principalmente en estados como California, Florida, Carolina del Norte y Nueva York. Esto hace pensar que la cifra es mayor, que esta cifra es mayor al millón 900 mil casos de coronavirus y 109 mil muertes. Los cierres ordenados por el coronavirus ayudaron a prevenir 60 millones de contagios en el país y 285 millones en China. Mientras, las mismas medidas ayudaron a salvar 3 millones 100 mil vidas en 11 países de Europa y ayudaron a bajar los índices de infección en un 82%. Esto de acuerdo a un estudio del Instituto Berkeley de la Universidad de California. Con un récord alto de desempleo y tantos problemas económicos, muchos podrían pensar que comprar una casa ya no es una opción. La organización Consumer Reports cree que este podría ser incluso el mejor momento, el más adecuado. Nadia Torres tiene ese informe. Cuando la pandemia del coronavirus golpeó a los Estados Unidos a mediados de marzo, el 53% de los agentes inmobiliarios reportaron que sus compradores detuvieron o demoraron la compra de una casa debido al brote, según una encuesta de las Asociaciones Nacionales de Agentes Inmobiliarios. Todos estábamos paralizados. No por el hecho de que ellos no querían comprar, sino por el hecho de que estaban preocupados por salud, por el trabajo. Aunque navegar el actual mercado de bienes raíces puede ser complicado, Consumer Reports dice que puede haber algunos beneficios en comprar una propiedad ahora. Si tienes un empleo seguro y tienes algunos ahorros, en realidad no es un mal momento para comprar. Podría haber oportunidades que probablemente no existirían hace unos meses. Ahora mismo puedes beneficiarte de las bajas tasas de interés. El promedio de la tasa de hipoteca fija por 30 años en abril pasado fue de poco menos de 3.5%, el más bajo registrado desde 1971. Recuerda que tu puntuaje de crédito determinará si puedes o no obtener la mejor tasa posible. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo puedes ir a ver y tal vez incluso comprar una casa mientras mantienes el distanciamiento social? Consumer Reports dice que podría ser más fácil de lo que piensas, pues el mercado inmobiliario se ha estado dirigiendo hacia una experiencia virtual o digital durante años. Hemos invertido mucho tiempo para mostrar las casas en cada rincón, con todos los videos, todo lo que el cliente pueda ver como si estuviese ahí. Lo más probable es que desees entrar a la casa antes de comprarla. Aunque las reglas están cambiando, sigue las reglas locales de distanciamiento social. Evita los open houses o casas abiertas y asegúrate de que tu agente de bienes raíces organice una visita privada solo para ti. Todos al entrar a una propiedad, todos tenemos que tener nuestras máscaras puestas, ok, las bocas y las raíces tienen que estar cubiertas. No podemos tener tantas personas viendo la casa a la misma vez. Soy Nadia Torres. Maestros que buscan empleo, se realizará una feria virtual de trabajo que cuenta con cientos de plazas disponibles en distintas ciudades de Texas. En nuestra región participan, por ejemplo, los distritos escolares de Alden, Clean, Lamar y Spring, que quieren contratar maestros desde preescolar hasta el doceavo grado para este próximo año escolar. La feria virtual organizada por The World of Hotsworth Center será el 10 de junio de 1 a 4 de la tarde. Vamos a México. Allí reina la preocupación sobre la situación actual de la pandemia y no es para menos. Por un lado, se registran cifras récord de contagios. Solo hoy, por ejemplo, más de 3.400 casos nuevos y 188 muertes. Pero por otro, el gobierno sigue adelante con la reapertura de negocios y la eliminación de restricciones. La Secretaría de Salud pidió a los habitantes no confundirse. Lugares como cines y teatros deben permanecer cerrados. Sepa que México reporta en total más de 211 mil casos positivos de COVID-19 y casi 15 mil decesos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se hará la prueba de coronavirus a pesar de que un integrante de su gobierno dio positivo al COVID-19. Estamos hablando del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, quien estuvo con el mandatario en Tabasco dos días antes de confirmar su diagnóstico. Otros tres funcionarios que estuvieron con Robledo también están infectados. Regresamos al ámbito local. ¿Qué calor, señoras y señores? ¿Advertencia? De calor intenso, la primera del 2020. Yo, en parte, me alegro. Estoy de nuevo en mi estudio de Telemundo con aire acondicionado porque estaba en mi garaje. No me imagino dar las noticias desde mi casa con estas temperaturas. Oh, definitivamente. Y hay que resaltar el hecho de que mañana es un día sumamente peligroso para nuestra gente que trabaja al aire libre, constructores, jardineros. Mañana es un día donde usted tiene que tomar sus medidas. Vamos a echarle un vistazo a las temperaturas. Y si usted se fija realmente, vean ustedes, más bien, las temperaturas para los próximos tres días. Si nuestra directora técnica nos puede poner las temperaturas en los tres monitores, ahí lo tenemos. 97 grados para mañana. Se sentirá 107 a 111 grados. Vean ustedes, el día miércoles, en 95 grados, con actividad de lluvia. Pero, ojo, va a ser en la madrugada. Durante el día no me cancelen sus planes. Y vean el día jueves, regresamos a los 97 grados, pero ya aire seco habrá invadido nuestra zona. Así que se va a sentir totalmente distinto. Y vean ustedes que estas temperaturas hay que tomarlas muy en serio. ¿Saben por qué? Porque los eventos atmosféricos más mortíferos en los Estados Unidos no son los huracanes, no son las tormentas eléctricas, ni tampoco así las inundaciones, ni los tornados, ni realmente las descargas eléctricas. Si no, son las olas de calor. Vean ustedes, mueren cada año en Estados Unidos 134 personas. Por consiguiente, usted tiene que saber que mañana es uno de esos días que tiene que hidratarse muy bien y, sobre todo, no exponerse al sol en el momento de mayor calentamiento diurno, porque puede ser parte de las estadísticas. Ahí lo tuvo. Vean ustedes, actualmente el radar 3Doppler no muestra actividad de lluvia. Esta tarde estuvimos viendo fuertes descargas eléctricas, e inclusive avisos de inundaciones sobre el condado de Galveston. Pero ya todo ha concluido y todo estuvo relacionado realmente a lo que es la cola de Cristóbal, que estuvo interactuando con la brisa marina, permitiendo el desarrollo de lluvias. Ya esa circulación se comienza a alejar, así que su influencia saldrá totalmente de nuestra zona. Y verán ustedes que un frente ya mañana va a comenzar a acercarse hacia nuestra región. Este frente aún mañana no habrá llegado, así que mañana estaremos en el sector cálido y húmedo. Por eso los índices de calor estarán entre 107 a 111 grados. Ok, la gran diferencia la va a hacer este anticiclón, que ya para el día miércoles comenzará a establecerse. Pasa el frente en la madrugada, genera alguno que otro aguacero, pero ya el miércoles aire seco invadirá la región. ¿Y cuál es el cambio? Que tendremos menos humedad. Sin embargo, el aire seco tiende a calentarse rápidamente. El aspecto positivo es que ya usted no sentirá índices de calor en 107 a 111 grados, como mañana va a estar ocurriendo. Y vean que todo nuestro estado, si pretende salir de vacaciones esta semana, estará bajo temperaturas sumamente cálidas, a pesar del aire seco que comenzará a invadir nuestra región. Así que téngalo en mente. Y recuerde que para estos días de calor intenso, usted tiene que más bien regar sus plantas y su césped en la madrugada, tempranito en la mañana o tarde en el día. Si lo hace durante el día primero, el césped se quema o de igual forma lo que ocurre es que el agua tiende a evaporarse. Recuerde que su césped necesita más de una pulgada de lluvia por semana en días sumamente cálidos. Si no llueve, obviamente tiene que regarlo. Mientras tanto, para el día de mañana, verán ustedes índices de calor a las 11 de la mañana en 100 grados, a las 3 de la tarde en 109, a las 5 en 107 y no será hasta las 9 de la noche cuando ya estaremos fuera de los tres dígitos. Por eso, la advertencia de calor intenso. Mientras tanto, el pronóstico extendido se muestra de la siguiente manera. Muchos días secos y sobre todo sumamente cálidos. Pero como les decía, la buena noticia es que el aire seco tiende a enfriarse, a calentarse y a enfriarse con facilidad. Por eso, tanto el día jueves como el día viernes, cristal, amaneceremos en el rango de los 60. Así que ese será el mejor momento del día, entre 6 a 7 de la mañana, porque ya en la tarde, obviamente, la situación se torna nuevamente peligrosa. Información valiosa desde todos los ángulos. ¿De cuándo debemos echarle agua a nuestro césped, a nuestras plantas? Las mías están ya un poco amarillenas. Destinadas a morir, porque si no se le echa lo suficiente agua, obviamente el calor es sumamente intenso aquí en Houston. Lo siento. Bueno, seguimos actualizándolos a ustedes en casa. Mientras tanto, tiene 40 años tras las rejas. La mayoría de ese tiempo lo ha pasado en el palbellón de la muerte y hoy está a punto de recuperar su libertad. Estamos hablando del reo Bobby Moore, de 60 años. Hoy la Junta de Indultos y Perdones de Texas le concedió la libertad condicional. Moore fue condenado a la pena capital por el asesinato de un empleado de un supermercado en 1980 aquí en Houston. El año pasado modificaron su sentencia a vida en prisión cuando la Corte Suprema lo declaró con discapacidad intelectual. En breve, amigos, en Domina la Acción, Grandes Ligas le hace una nueva propuesta a los jugadores para iniciar la temporada 2020 y también el nuevo equipo del fútbol mexicano presenta oficialmente su logotipo. Noticiero Telemundo Houston es la autoridad en el tiempo. Descarga la guía de preparación para tiempos severos disponible en telemundohouston.com Estás viendo Noticiero Telemundo Houston a las 10, en vivo con Cristal Ayala, Alejandro Mendoza, jefe de meteorología Carlos Robles y deportes con Ubaldo Martínez. Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti. Ya me acompaña Ubaldo Martínez. Hay novedades en las negociaciones para iniciar la temporada de Grandes Ligas. ¿Son buenas o malas noticias? Cristal, pues mira, se podría decir que son buenas, aunque sin embargo lo malo es que aún hay fecha oficial para que los jugadores vuelvan al diamante, pero lo bueno es que ambas partes siguen negociando. Veamos esto más en el resumen de Domina la Acción. Grandes Ligas propone jugar 76 partidos esta temporada. Esa es la nueva propuesta que le ha hecho a la Asociación de Peloteros. Dicha propuesta también incluye otro recorte salarial para los jugadores. Los dueños de equipos solo le quieren pagar a los peloteros el 75% de su salario por los partidos que se lleven a cabo. Grandes Ligas no quiere disputar más encuentros, ya que quiere finalizar esta campaña a más tardar para el 31 de octubre. Se espera que en los próximos días la Asociación de Peloteros emita su postura sobre la nueva propuesta. Los equipos de la NFL podrían reportar a sus campamentos de entrenamiento un poco antes de lo acostumbrado. Según reportes, la NFL contempla la idea de permitir que los jugadores comiencen a entrenar a mediados de julio. Esto permitirá que los jugadores tengan más tiempo de preparación. En vista que en las últimas semanas solo han podido entrenar de manera virtual, el sindicato de jugadores y la NFL ya están trabajando para encontrar la mejor solución para ambas partes. Con este video en redes sociales, Mazatlán FC presentó su nuevo logotipo en el cual predomina el color morado. El club, que antes era Monarcas Morelia, previo a mudarse a Sinaloa, también publicó el siguiente mensaje. Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo. Quien no, favor de tirarse por la borda. Hashtag arrebatando. El torneo Apertura 2020 iniciará el próximo 17 de julio. Al menos así lo dio a conocer el técnico de Chivas, Luis Fernando Tena. El flaco sigue esperando que le den luz verde para que puedan volver a los entrenamientos. Mientras tanto, esto dice sobre su primer refuerzo para este torneo, Ángel Saldívar. Porque puede jugar de nueve, pero se bota muy bien a recibir, es muy dupli con el balón. Estamos muy contentos que él pueda integrarse a nuestro plantel. Y bien, con el verano ya a la vuelta de la esquina, son muchos los padres de familia que buscan la manera de cómo mantener activos y ocupados a los más pequeños de la casa. Mi compañero Luis Ortiz nos habla de una opción. Muy buenas noches, Ubaldo. El Dynamo trabajará con el Distrito Escolar de Houston este verano para desarrollar talento futbolístico aquí en nuestra ciudad. El programa del Dynamo, el fútbol empieza en casa. Ahora es disponible a todos los estudiantes de kinder a sexto grado del Distrito Escolar de Houston. Este programa es gratis, no se cobra nada y no se necesita mucho, nada más un balón. Poder estar con cerca de 60 mil niños es algo que la verdad es muy especial. Desde casa, los estudiantes participarán en un programa virtual en el que aprenderán de sus jugadores favoritos a través de videos. Estos videos van a tener jugadores de Houston Dynamo y Houston Dash y son habilidades de fútbol que ellos pueden hacer en su casa. El Club Naranja dice que es importante para la franquicia poder ayudar a la comunidad durante estos tiempos difíciles. Que los niños puedan tener algo para ellos, algo que los haga felices, que los haga sonreír y para nosotros poder ayudar en eso, la verdad que los da mucho orgullo. Los estudiantes participarán en dicho programa durante un mes. Y bueno, el Dynamo dice que este es un proyecto a largo plazo y que el equipo está emocionado de poder proveer este programa a las familias de Houston. Regreso contigo, Baldo. Luis Ortiz, Domina la Acción. Bueno, excelente Luis, y recuerda que habrá más deportes hoy a las 11 de la noche, aquí en Titulares y más por Telemundo Houston. Así le ponemos punto final a Domina la Acción. En breve, la automotriz Honda pudo haber sido víctima de un ataque cibernético. Y ahora Google Maps le dirá si el transporte público está repleto de personas. Quédese aquí. En esta temporada de huracanes, mantente informado y seguro con el equipo de la autoridad en el tiempo. La automotriz Honda se vio obligada a detener parte de su producción debido a lo que catalogó como una interrupción de su sistema de computadoras. En un comunicado, el fabricante de vehículos informó que están evaluando la situación, pero su portavoz no quiso aclarar si se trató de un ataque cibernético. Honda se dio cuenta de la falla ayer domingo. A través de Google Maps ahora podrá ver actualizaciones sobre el COVID-19 en los lugares a los que piensa viajar. Las nuevas funciones le indican cómo se ha visto impactado su destino por la pandemia, así como las restricciones que existen en áreas públicas y en servicios de transporte. También los servicios que encontrará disponibles en los sitios de pruebas y si es obligatorio el uso de cubrebocas. Ese servicio está disponible en los teléfonos Android y los que tienen iOS. Quédese con nosotros y regresamos con más. Noticiero Telemundo Houston. Trabajando desde casa para ti. Miren ustedes hasta dónde ha llegado la historia de George Floyd Carlos. Un mural con su imagen adorna una pared en la línea divisoria entre Israel y Cisjordania. Su creador, un artista palestino, dijo que quiere mostrar la solidaridad de su pueblo con la comunidad afroamericana en Estados Unidos, asegurando que los palestinos han sido víctimas de racismo y brutalidad por las Fuerzas Armadas de Israel. Y así nos despedimos. Vaya que mañana vamos a tener un día bastante intenso en Houston. ¿Cuándo sea el funeral ya el entierro de George Floyd? Mucha precaución si pretende exponerse a las altas temperaturas, a hidratarnos muy bien y descansar por espacios de 15 minutos por cada hora bajo el sol. Mañana tendremos cobertura especial. Que descansen. Buenas noches. Telemundo Houston, la casa oficial de Domina la Acción. En la prepa y Houston Texans Primero y Diez.